Quisimos salir de pobres y pudimos. Quisimos adueñarnos del 80% del negocio de la cocaína en el mundo y pudimos. Quisimos asesinar un candidato presidencial y pudimos. Quisimos arrodillar a este verraco país y pudimos. Quisimos tener nuestra propia cárcel y pudimos. ¿Cómo así que no vamos a poder? ¡Claro que vamos a poder! Por asociación Duarte, adaptados a tus necesidades.